El capítulo 29 del libro de Proverbios Hemos venido a adorar al Señor, a glorificar su nombre, a exaltarle porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y nuestro propósito es honrar y glorificar su nombre como Él se lo merece. Amén. Alabada Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, nos dice el salmista. Así que nosotros nos regocijamos y damos gracias al Señor por este tiempo juntos en que podemos venir y glorificar su nombre. Amado Señor y Dios nuestro, glorificamos tu nombre y te damos muchas gracias en esta mañana. Te pedimos la dirección tuya para nuestras vidas. Eterno Padre, gracias por los que están y han venido para glorificar tu nombre en esta mañana. Y también te pedimos por los que nos están viendo y escuchando a través de los diferentes medios de comunicación. Y te honramos y glorificamos eterno Dios por este tiempo que nos das para glorificarte. Aligera los pasos de los que vienen en camino y tráelos con tu bendición y cuidado hasta tu casa de oración para que juntos podamos exaltar tu nombre y reconocerte como nuestro buen Dios y Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y Amén. Capítulo 29 del Libro de Proverbios. Proverbios capítulo 29. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios lo siguiente, capítulo 29. El que se pone terco cuando lo corrigen será destruido de improviso sin remedio. Cuando triunfan los justos todo el mundo está feliz. Cuando los perversos ganan el pueblo se queja. El que ama la sabiduría hace feliz al papá, pero el que anda con prostitutas derrocha sus bienes. Un rey justo fortalece a su nación, pero el que la agobia con impuestos la arruina. El que adula a los demás los hace caer en una trampa. El perverso queda atrapado en su propia maldad, pero el justo canta y vive feliz. El justo se interesa por los derechos de los pobres, pero al perverso nada le importan. Los arrogantes agitan una ciudad, pero los sabios hacen la paz. Si se entabla un juicio entre un sabio y un insensato, habrá enojo y risa, pero no habrá descanso. Los asesinos odian a la gente honesta y tratan de matar a los justos. El bruto da rienda suelta a su enojo, pero el sabio se controla a sí mismo. El gobernante que presta atención a mentiras corrompe a todos sus funcionarios. El pobre y el que roba al pobre tienen esto en común. El Señor los creó a ambos. Si un rey es justo con los pobres, gobernará por mucho tiempo. Con la vara y la corrección se aprende, pero el hijo malcriado avergüenza a su mamá. Cuando abundan los perversos, se extiende el pecado, pero los justos verán la ruina de los perversos. Corrige a tu hijo y vivirás en paz. Si corriga a tu hijo y vivirás en paz, te sentirás orgulloso de él. Si Dios no guía a la nación, no habrá paz afortunada. Si Dios no guía a la nación, no habrá paz afortunada la nación que obedece la ley de Dios. Las palabras solas no corrigen al esclavo, aunque entiendan, no hará caso. Tiene más esperanza el bruto que quien habla sin pensar. Si desde niño, consientes a tu esclavo, no será un buen servidor. El iracundo arma líos. El violento comete muchos pecados. El que se cree más que los demás será humillado. Y el que se humilla será hecho importante. El cómplice del ladrón se perjudica a sí mismo. Cuando esté ante el tribunal, tendrá miedo de hablar. Tenerle miedo a los demás es una trampa, pero el que confía en el Señor, estará a salvo. Muchos quieren ser amigos del gobernante, pero el Señor es el único que hace justicia. Damos gracias al Señor por esta porción de su palabra. De Proverbios capítulo 29. Vamos entonces, seguidamente, a que tengamos un tiempo de oración, que busquemos la presencia de Dios en oración y clamemos a Él por cada una de nuestras necesidades, por cada una de nuestras situaciones. Presentémonos delante del Señor. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. El que temprano me busca, dice el Señor, me hallará. Él dice que el que toca, se le abrirá. El que llama, se le abre. Así que nosotros toquemos la puerta de nuestro Dios, para que Él nos escuche, para que Él atienda. En Apocalipsis 3.20, Él nos dice, mira, estoy a la puerta y llamo. Y lo usamos para, cuando se habla del Evangelio a la persona, pero eso es un texto escrito a la iglesia. Es a una iglesia que se le está escribiendo, a la iglesia del Señor. Él está diciéndoles a ustedes y a mí, estoy a la puerta y llamo. Si usted oye mi voz y abre la puerta, dice, yo entraré, se daré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3.20. Entonces, Dios está dispuesto a qué? A escucharnos. Dios está dispuesto a escucharte. Dios está dispuesto a escuchar tu clamor. Así que, tomémonos un tiempo para buscar de su presencia. ¿Y qué vamos a hacer en este momento al buscar la presencia del Señor? En este momento al buscar la presencia del Señor, usted lo primero que debe hacer es recordar que Él está aquí. Y está aquí no porque seamos muy buenos. Está aquí no porque nosotros seamos excelentes personas. Está aquí no porque Él prometió que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Donde hay dos o tres, yo estoy en medio de ellos, dijo el Señor. Ya vemos más de tres en esta mañana. Entonces, quiere decir que Dios está aquí porque Dios siempre cumple sus promesas. Entonces, con la certeza de que está aquí, clámale, habla con Él. Piensa por un momento en ese Dios que tú tienes, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de poder. Un Dios que te está diciendo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que si estamos agobiados, si estamos afligidos, si estamos cansados, Él quiere hacernos descansar. Descansemos entonces en su presencia. Presentémosle a Él todas nuestras angustias, todas nuestras cargas. Si hay algún pecado en nuestra vida, confesémoslo delante de Él. Digámosle al Señor que nos perdone. Como dijo el salmista allí en el Salmo 51, dice, perdóname, oh Dios, porque contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, reconozcamos delante del Señor que nos hemos equivocado, que hemos fallado, que hemos pecado contra Él. Hagámoslo del hijo pródigo, me levantaré y diré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Entonces, digámosle al Señor, Dios, perdónanos. Perdona nuestros pecados, nuestros pecados de pensamiento, porque te hemos fallado, Señor, con nuestros pensamientos. Te hemos fallado, eterno Padre, porque por nuestra mente han cruzado cosas no tan buenas, que no te glorifican, que no te alaban, aún pensamientos negativos contra nuestro prójimo. Pero te pedimos en el nombre de Jesús, que perdones, que limpies nuestros pensamientos, danos pensamientos limpios, pensamientos puros, Señor. Que pensemos en las cosas agradables, en las cosas buenas, en lo positivo. Que pensemos en aquellas cosas, Señor, que construyen, que edifican y no que destruyan. Señor, transforma, cambia nuestros pensamientos. Pero también, Señor, refriera nuestros labios, que nuestra boca se abra para glorificar tu nombre, para decir cosas buenas de los demás, para exaltar tu nombre, para, Señor, eterno Padre, cantarte alabanzas, glorificar, decir la verdad. Siempre, Señor, que nuestra palabra sea sazonada, que sea con gracia, que la palabra nuestra, Señor, sea una palabra que construya, sea una palabra, Señor, de consuelo, una palabra de aliento. Señor, perdónanos por el pecado de palabra, porque hemos murmurado, criticado, mentido. Pero estamos aquí delante de Ti, Señor, en esta hora, para decirte, limpia nuestros labios, oh Dios, purifícanos. Así como te dijo el profeta, pone un fuego encendido en nuestros labios, Señor, purifícanos, para que seamos santos, porque sin santidad nadie te verá. Purifícanos, oh Dios, purifica nuestros labios. También, eterno Padre, te pedimos perdón por las acciones equivocadas que hemos realizado, por haber hecho cosas, Señor, que no te honran, por hacer cosas que no te glorifican. Perdona nuestras acciones, Señor, ordena nuestro caminar, porque por Ti son ordenados los pasos del hombre, porque Tú apruebas su camino. Por eso, eterno Dios, en esta mañana, te pido en el nombre de Jesús, que oriente nuestro caminar en Ti, que ordene nuestros pasos, Señor. Gracias, te damos, bendito Dios, por cuidar de nuestra vida. Gracias, te damos, eterno Padre, por poder venir ante Tu presencia a glorificarte. Danos pensamientos limpios, Señor, sana y purifica nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro hablar. Pero también, eterno Dios, danos sentimientos puros, danos sentimientos limpios. Que no haya en nuestro corazón ninguna raíz de amargura. Que no haya en nuestro corazón, Señor, resentimiento contra nadie. En el nombre de Jesús, quita de nuestra mente y nuestro corazón un pensamiento negativo contra aquellos que nos hicieron mal. Que nos trataron mal, que hicieron algo que nos ofendiera, que nos lastimara. Señor, en el nombre de Jesús, les perdonamos como Tú perdonas, enséñanos a perdonar. Queremos perdonar, Señor, para que Tú nos perdones también nuestros pecados. Queremos perdonar, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre. Venga a Tu reino, eterno Dios. Queremos que se haga Tu voluntad en Colombia. Queremos que se haga Tu voluntad en Bogotá. Queremos que se haga Tu voluntad en todo este país, pero también en el mundo, Señor. Oh, Dios, derrama de Tu poder, derrama de Tu gloria sobre Colombia, Señor. Derrama de Tu misericordia y de Tu gracia sobre Bogotá. Permite, eterno Dios, que podamos ser hombres y mujeres que honran y glorifican Tu nombre. Que viven de acuerdo a Tu propósito, que viven de acuerdo a Tu palabra. Te honramos, Señor, y te glorificamos porque eres bueno. Bendito sea Tu nombre. Bendito sea, Señor Dios Todopoderoso. Exaltamos Tu nombre y te glorificamos, Señor. Señor, alabamos Tu nombre, te bendecimos, te glorificamos. Permite, eterno Dios, que hoy te glorifiquemos y te exaltemos como Tú mereces. Que podamos honrar Tu nombre. Que podamos descansar en Tu presencia. Bendito seas, Señor. Bendito seas Tu, eterno Padre. Señor, también ahora nos disponemos a buscar Tu rostro. Para interceder los unos por los otros, para aclamar por otros. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que escuchen nuestros ruegos. Porque queremos presentarte peticiones delante de Ti, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Vamos entonces ahora, en este momento, a interceder los unos por los otros. Porque Dios también los escucha a ustedes. Dios no solamente escucha a los pastores. Dios escucha a todo su pueblo. Porque Cristo Jesús murió en la cruz por ustedes, al igual que por mí. O sea, que murió por todos nosotros. Así que, lo que ustedes clamen al Señor, Él también va a qué? A escuchar y va a responder. Entonces, peticiones, ¿qué necesidades tienen? ¿Qué quieren presentar delante del Señor esta mañana? Marta y Saura. La gente está hospitalizada, ya está ahorita en la casa, con cuidado. Y por Pedro, para que Dios le dé la saluda a él. Vamos a orar al Señor por nuestro hermano Pedro. Un saludo para Pedro allí en su casa, si nos está viendo en este momento. Que el Señor le esté bendiciendo. Y recuerda, Pedro, que el Señor no sana solamente el que está aquí presente. Dios también obra donde estás. Porque Dios no está limitado ni por el tiempo, ni por la distancia. No soy digno que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanar. Entonces, Dios también atenderá allí. Y también vamos a pedir por la familiar para que el Señor obre en ella. Manuel. Por David Jaramillo Prado. Nieto, que está bastante enfermito. Vamos a orar por la salud de la familia Jaramillo Prado. Su salud física y su salud espiritual. Que el Señor les bendiga. Familia Jaramillo Prado. ¿Alguien más? Por la salud del hermano Edgar. Hermana Beatriz. Pastor, uno a veces no sabe qué hacer, porque como sabemos que estamos en el principio de dolores y que todas las cosas se están cumpliendo, ¿cierto? Pero mi oración especial y ojalá la de todos mis hermanos sea la de que las leyes que están sacando, sobre todo en los Estados Unidos, se te diversen. Porque ya están naciendo, los niños que están naciendo X, porque no les determinan su sexo hasta que ellos crezcan y digan a qué sexo quieren pertenecer, sean niños o niñas. Entonces, estamos muy mal y esto se está extendiendo a todo nivel, Pastor, por favor. Eso, lloro por esa situación. Ok. Que se ha derogado esa ley, Pastor. Eso es una componenda mundial, no es solamente de que esté pasando acá, eso es una agenda mundial donde quieren imponer que no hay sexo, que no hay hombre ni mujer, sino que no es lo que quiere, lo que quiere ser. Y eso es que suceda, es natural, dice la palabra del Señor, que el final de los tiempos será como en los días de Noé, que así como en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué es la sodomía? Eso. El LGTB no es sino producto de la perversión del ser humano, alejado de las manos del Señor y termina en esa situación. Y entonces, no, que es que Dios nos ama. Sí, Dios ama a toda su creación, pero no ama el pecado. La Biblia es clara que dice que Dios aborrece el pecado. Ama es al pecador, no al pecado. Entonces, para que lo tengamos claro, oremos al Señor entonces por eso. Y no olviden, para ustedes, para sus nietos, para sus hijos o algo, díganles si es niño que es niño y si es niña que es niña. Porque así los hizo Dios. Y no importa que digan los gobiernos o que digan las leyes. A mi nieto yo le digo, usted es un hombrecito, usted es un niño. Y no voy a esperar a que más adelante los sinvergüenza le digan que no, que Él no es eso, que es otra cosa diferente. Entonces, hagamos las cosas como Dios las determina. ¿Algún otro motivo de oración? Por mí, por mí, pero yo quiero hoy orar por los hermanos a los que yo no conozco. Y están inversos en la fornicación, en el adulterio, en la embriaguez, llevados por el pecado totalmente. No se ponen a pensar un poquito en el poder grande del Señor Jesús, pero ellos, como decía también ella, Oye, no se sabe si hombre o mujer o quien, no se sabe porque yo todo, está en una perdición total. Yo oro y pido oración por ellos. Oremos al Señor para que sea el Espíritu Santo, obrando en la vida de todo ser humano para que se transforme. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Alguien más por acá? ¿Tú? Por mi familia y en especial por una hermana, Patricia, se llama Patricia. ¿Tu familia es qué? ¿Familia qué? Chavarria, Tón. Chavarria, Tón. Chavarria. Familia Chavarria, Tón. Oremos al Señor por la familia Chavarria, que el Señor tenga misericordia de ellos, obre en sus vidas de acuerdo a su propósito. Muy bien, ¿alguien más? ¿Estos? Vamos entonces a interceder los unos por los otros. Recuerde que Dios también lo escucha a usted. Así que con la persona que está a su lado, si está solito, una hacia otra persona. No me dejen la visita ya sola. Alguien que se una con ella a orar. Hermana Martí Saura o hermana Beatriz. Alguien. Ah, o Gloria Estela. Gloria Estela estaba más cerquita. Mi hermano, no lo dejen solo tampoco. Ya se unió, ya buscó grupo. Muy bien. ¿Listos? Vamos entonces a orar al Señor. Vamos a interceder los unos por los otros. Vamos a clamar al Señor que de la presencia del Señor, lleguen tiempos de refrigerio para nuestra vida. Lleguen de su bendición y su cuidado para todos nosotros. Para que sea la gloria del Señor manifestándose en nuestras vidas. Oremos al Señor. Clama al Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Entonces, ahí entre unos y otros, estén clamando al Señor. Estén orando unos por otros al Señor por sus vidas. Démosle gracias al Señor. Oremos unos por otros al Señor. Para que Dios tenga misericordia. Que Dios sea exaltado. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. otros para que de la presencia del Señor llegue en tiempos de refrigerio. Gracias por ver el video. Gracias. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Buenos días para todos. Ustedes se encuentran en la Iglesia Centro para la Excelencia Familiar, donde procuramos que las familias sean fortalecidas para que glorifiquen el nombre de Dios, para que le honren, para que le sirvan, para que vivamos de manera apropiada. Hoy estamos, entonces, tratando, hemos venido trabajando acerca de algunos aspectos de la vida familiar, porque juntos y en armonía la familia vive mejor. Entonces, hoy terminamos esta serie de mensajes sobre la familia, y lo terminamos con factores que dañan la comunicación en la familia. Uno de los grandes problemas en la vida familiar no es el sexo, no es la plata, no es que no me quieren, no es que no la quiero, se quieren, se aman y, sin embargo, viven peleando. Pero, ¿y por qué? ¿Y por qué tanta discordia en familia y por qué las cosas no funcionan? Un gran problema está en la comunicación. Y hoy vamos a ver, en esta primera parte de nuestro estudio bíblico, factores que dañan la comunicación en familia. Son doce factores que dañan la comunicación en familia. Vamos a ver hasta dónde avanzamos en esta parte. El tiempo que vamos a tener en esta primera parte, una media hora, usted puede hacer preguntas si quiere, o hacer algún comentario, si tiene alguna opinión, porque este es un tiempo de estudio bíblico. Luego entraremos después a la parte de nuestra reflexión bíblica. Pero miremos acerca de los factores que dañan la comunicación en familia. Un factor que daña la comunicación en la familia son las palabras explosivas o de dinamita. ¿Y qué son esas palabras explosivas o de dinamita? Es que en muchas ocasiones, cuando nosotros estamos hablando, entonces esas palabras son palabras hirientes. O sea, decimos palabras que son como pedrada. Decimos palabras que son como un cuchillo cortante en la relación de familia, con los padres, con los hijos, con los esposos, etc. Y esas palabras hieren a la otra persona. ¿Y cuáles serían esas palabras? ¿Usted nunca ha dicho que no? ¿Que nunca? Ah, es que usted siempre... Pero ustedes no han dicho esas cosas, ¿cierto? No. Ustedes son de muy buena familia para decir cosas como esa. Es que usted siempre llega tarde. Es que usted nunca cumple. ¿Ha usado expresiones como esa? Yo las he usado. Yo las he usado. Y esas son palabras, ¿qué? Hirientes, porque ¿cómo que nunca? Es que usted nunca me ha dicho que me ama. Y llevan 40 años de casados. En 40 años, alguna vez le dijo que la amaba. Así sea la primera vez cuando la conquistó. ¿Cierto? Pero usted nunca. Es que usted nunca se ha acordado de mi aniversario. Y resulta que se le olvidó fue ese. No todos. Pero usamos esas palabras, nunca, siempre. Y esas palabras, oh, todos los hombres son iguales. ¿Sí o no? Ah, claro, ahí está pintado. Y todos son igualiticos, cortados por la misma tijera. Esas expresiones son palabras, o al niño, o al hijo. Ah, usted es muy tonto. Deja que era un plato, usted es mano de trapo. ¿Cierto? Esas son, ¿qué? Palabras explosivas o de dinamita. Y esas palabras hacen mella en la vida de la persona. Y a veces se usa esa expresión, pero uno piensa que es algo insignificante, que no valió la pena. Pero el problema es cómo lo tomó. La persona que la escuchó, la persona que la recibió. O eso de, hola gordito. O usted le dice a su esposa, gordita, tal cosa, pero es que es de cariño. Y sí, para usted es de cariño. Pero, ¿cómo lo está recibiendo la que lo escuchó? Cuando usted le dice, hola gordita, me está viendo gorda, me está viendo fea, me está viendo mal. ¿Cierto? Eso es. Pero usted supuestamente le está diciendo, ¿qué? Una palabra de cariño. Sin embargo, es como lo está recibiendo. Así que, tengamos cuidado con esas palabras explosivas o de dinamita. Otro factor que daña la comunicación en la familia es el silencio. Mensaje mudo. Usted no dijo nada, pero el no decir nada también es una manera de comunicar. Y a veces usted no dice nada que para evitar un problema. Que para evitar agrandar el asunto. Entonces, más bien se queda callada. Hablar poco o superficial. O retirar las palabras. No, eso no fue lo que yo quise decir. No, lo que yo quise decir fue, pero es que ya lo dijo. Entonces, no es que no quise decir, es que ya lo dijo. Y eso es difícil. O sea, mejor dicho, es más fácil recoger la leche derramada que recoger las palabras. Y recoger la leche derramada. No es posible. Pero sería más fácil recogerla que recoger las palabras. Porque usted puede coger un secante o una estopa de esas que absorbe. Y ponerla sobre la leche y algo recoge. Así sea sucia o algo, pero algo recoge. Pero recoja las palabras. ¿Cómo hace para recoger una vez lo que salió de su boca? Lo que ya dijo. Así que, hablar poco o superficial. Retirar las palabras. Quedarse en silencio. No prestar atención. Le están hablando y es usted mirando otra cosa. O usted le está hablando a su esposo y él tiene una revista, un periódico, un libro o la televisión. Y no les ha pasado que llegan sobre para, más que todo, las parejitas que están más jóvenes, que se arrime el hijo a hablar. Y usted está viendo televisión. ¿Y qué hace usted? ¿Cierto? O nosotros, a la esposa o al esposo. ¿Ven qué tal cosa? O sea, eso es su mensaje. O sea, no, no, ¿qué se ha quedado? Ah, es que me va a interrumpir. O sea, ¿qué mensaje estamos dando ahí? Es más importante esto que yo estoy viendo que usted. Ese es el mensaje. Y parece que, no, pero es que no es lo que yo quiero decir. No, no es lo que quiere decir. Es lo que está diciendo. Aunque no diga, porque estamos hablando de silencio. No está hablando, pero está enviando un mensaje, está comunicando. Y está comunicando con los gestos. Así que, mis hermanos, el silencio es también un factor que daña la comunicación o no prestar atención. Y estamos hablando y no miramos a los ojos a la persona, no la miramos a la cara. Y estamos por allá, o sea, no me interesa lo que está diciendo. Diga todo lo que quiera que yo estoy, estoy en otro planeta, estoy en otro lugar. Mensaje mudo, es el mensaje del silencio, el mensaje mudo, ahí decimos un montón de cosas. Porque el silencio comunica muchas ideas posibles. O sea, como no es la palabra la que me están diciendo, ese silencio me puede decir todo lo que yo interprete. Todo lo que yo quiera pensar. Ahí cabe. Y lamentablemente, siempre pensamos, o la tendencia es pensar qué, mal. O como decía un periodista deportivo, piensa mal y acertarás. Y eso no es cierto. O sea, hay que tener cuidado de interpretar lo que el otro está diciendo o quiere decir. Otro factor que daña la comunicación en la familia, las palabras de desánimo. En cuanto a palabras de desánimo, en la imagen que ustedes tienen allí, dice, hay más cosas de admirar en el humano que de despreciar. Eso lo dijo el señor Albert Camus. O sea, que hay más cosas en el ser humano para resaltar que las cosas malas. Pero, ¿qué es lo que miramos nosotros? La tendencia nuestra es mirar lo malo. Entonces, vienen palabras de desánimo. ¿Y cuáles son esas palabras de desánimo? Como expresiones que rebajan al otro. Es que usted no es capaz. Es que usted no puede, usted no sirve para eso. De pronto ya han pasado algunos años en la vida matrimonial. Y la esposa dice, es que yo quiero, a mí me gustaría terminar la carrera que siempre soñé. Y ahora, ¿ya para qué? Ya tan vieja. ¿Esa es una palabra de qué? De desánimo. Va al salón de belleza y viene del salón de belleza. Y a veces en broma. Le robaron la plata, que fue lo que hicieron. Esa es una palabra de qué? De desánimo. Porque lo que está esperando es que le digan, oiga, quedó preciosa. ¿Cómo quedó de bien? No tiene nada. Entonces, como aquella señora que le dice al esposo, ay, me veo gorda, me veo vieja, se me está cayendo el cabello, me veo muy mal, me veo de todo. Y el esposo le dice, pero tienes muy buena vista. Por lo menos tenía algo bueno. ¿Cierto? Entonces ella estaba viendo, viendo mal, viendo por aquí, viendo por allá. Bueno, por lo menos tiene buena vista. Entonces, procurémonos siempre ver qué? Procurémonos siempre ver lo malo. O sea, palabras de desánimo, expresiones que rebajan al otro, dañan la comunicación, como la crítica. Ah, no, pero es que mi crítica es constructiva. ¿Cuándo? Los apodos. Y a veces le ponemos apodos a los hijos, desde pequeños, y se levantan con un alias toda la vida. Ah, pues que era de cariño. Pero ese es un alias. Ese no fue el nombre que usted le puso. Si le gustaba más el apodo, ¿por qué no lo bautizó con el apodo? En vez de bautizarlo con el nombre que tiene. ¿O no? Pero a veces les ponemos es qué? Apodos y los apodos a veces marcan la vida de las personas. Este fracasado, este bueno para nada. ¿Eso es qué? Palabra de desánimo. El esposo le decía a la esposa, es que usted, yo sabía lo que dijo mi papá, era cierto. Que usted nunca iba a ser capaz con el hogar. Bueno, para nada. Esas expresiones dañan qué? La comunicación en la vida familiar. ¿Qué otra cosa daña la comunicación? Gritar a la esposa. Y especialmente cuando lo haces delante de los demás. Cuando lo hacemos delante de los demás, ¿qué estamos haciendo? Le estamos haciendo un daño terrible. No solamente que el gritarle ya es algo malo. Sino que también el hacerlo delante de otros es lo peor. Tengamos cuidado con pensar que gritando es que nos escuchan. Que gritando es que nos atienden. Así que hay que tener cuidado con los gritos. A ninguna, yo no sé cuántas de ustedes les gusta que les griten. O que les levanten la voz. Mire, yo le estaba enseñando a manejar a mi esposa, carro, para que se den cuenta cómo son los gritos. Y le estaba enseñando a manejar, estábamos por allá por Agua de Dios. Y le estaba enseñando a manejar y de pronto ella siguió con el carro e iba hacia un barranco. Hacia un abismo, iba manejando y se fue yendo. Y yo era, frene, 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 frene. Y ahí me frenó. Y dijo, ¿y usted por qué me gritó? O sea, para ella le dolía más que el grito que cualquier otra cosa. Y si usted nunca me ha gritado, ¿por qué me gritó? Pero es que si no le grito nos matamos. Así que el asunto es, ¿cuánto puede afectar qué? Un grito. O sea, coloco la ilustración para que se den cuenta, o sea, ¿qué era más dañino para ella? El grito que cualquier otra cosa. Ella no estaba pensando en ese momento en el peligro, sino, usted me gritó. Y usted nunca me ha gritado, ¿por qué me gritó? Decir las cosas con sarcasmo. Decir las cosas con sarcasmo. Eso también daña. ¿Eso daña qué? La comunicación en familia. Indirectas o estocadas. Otro factor que daña la comunicación. No comunicar lo que se siente de frente. En ese de no comunicar lo que se siente, a veces usamos ese mensaje de dígaselo a Pedro para que le diga a Juan. Entonces, es que si su esposa supiera cuánto es lo que usted vale, y ella está ahí. ¿Por qué no le digo a ella? Pero le estoy diciendo, ¿qué? A Pedro, para que le diga a Juan. O sea, se lo decimos a la otra persona, se lo decimos al hijo, para que le diga a la mamá o al papá. Se lo decimos al hijo para que le diga al esposo o a la esposa. O el hijo se lo dice a la mamá para que vaya y se lo diga al papá. Entonces, allí hay un daño en la comunicación. ¿Por qué razón? Porque no estamos siendo sinceros, no estamos siendo transparentes, no le estamos diciendo a la otra persona, sino que se lo digo a ella para que se lo diga al otro. Y allí hay un cortocircuito en la comunicación. ¿No le ha pasado esto en el hogar? Sobre todo con ellas. ¿Qué le pasa? Nada. ¿A usted le pasa alguna cosa? No, nada. ¿Usted está? No, nada. Todo está bien, pero en ese nada, no sé, creo que no alcanza a leer, pero de pronto acá, que más alto, pero en ese nada, ¿qué está diciendo? Estoy cansado, esto va muy mal, esto va de mal en peor, esto no funciona, me siento solo, me siento aburrida, me siento amargada, no me siento protegido, usted no valora lo que yo hago, etc. En ese nada. Todas esas cosas pueden haber en esa respuesta de nada. ¿Qué está pasando? No, nada. Llevemos la fiesta en paz. ¿Pero qué le pasa? Nada. Pero en ese nada se dicen muchas cosas. Así que, ese es un factor que daña la comunicación. Otro factor que daña la comunicación son las barreras en la comunicación, las palabras defensivas. A toda hora nos estamos defendiendo. Cuando se va a hacer un reclamo, cuando se dice alguna cosa o cuando se va a preguntar algo, inmediatamente entramos a qué? A defendernos. Las palabras defensivas. Llega el esposo a la casa y dice, huele a fríjoles. Dice, ¿y qué más quiere que le haga si usted no trajo más nada? Eso fue todo lo que usted trajo. Si usted hubiera traído otra cosa, le había preparado otra cosa. ¿Y qué fue lo que él dijo? Huele a fríjoles. No más. Pero ella entró, ¿qué? A la defensiva. ¿Y qué más quiere? Usted no hizo más nada, usted no trajo más nada. Entonces, ¿cómo quiere que le prepare otra cosa si fue lo único que trajo? Así que, muchas veces nosotros estamos pensando más. La otra persona está hablando y nosotros estamos pensando es, ¿cómo nos vamos a defender de lo que está diciendo? Así que, las palabras defensivas no nos ayudan en la comunicación, en la vida de familia. La contraqueja es una muestra de la falta de sensibilidad a las necesidades y los puntos dolorosos de la otra persona. O sea, no dejamos expresar a la otra persona lo que ella siente o lo que ella está pensando. Y esto causa en la vida familiar irritación, resentimiento, hiere la vida de la otra persona. Esa es la realidad. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado con las palabras defensivas. Siempre estamos buscando cómo defendernos. Y tenemos que tener cuidado con ello. El emocionalismo. Daña la comunicación, el emocionalismo. Y cuando hablamos de emocionalismo, ¿a qué me refiero? Me refiero a que tratamos de manipular con nuestros sentimientos. Las lágrimas, la queja, las muestras de tristeza. Entonces, esto incluye el hablar emocional. O sea, llorar, gritos, ira. Y esa manifestación de emociones, lo que lleva es a qué. A qué nosotros manejemos o manipulemos la situación. Manipular emocionalmente con actitudes teatrales. Va a decir alguna cosita y ahí mismo, el llanto. Y el llanto nunca arregla nada. La grita, se va a hacer algún reclamo y ahí mismo se sube la voz. Y cuando se sube la voz, entonces el grito no deja dialogar. Así que, ¿eso qué? Daña la comunicación. Afirmaciones o preguntas que intentan dar un significado diferente del que aparentemente comunican. No sé, tal vez, un día de estos. ¿Qué es lo que comunicamos con eso? Cuando usted le dice a otro, un día de estos nos vemos. ¿Qué le dijo? Nunca. Si se quiere ver, bueno, ¿cuándo nos vemos? Ah, el martes a las tres de la tarde. Eso es otra cosa. Pero ¿cuándo nos vemos? Un día de estos. ¿Y ese día de estos? ¿Quién sabe? Tal vez. ¿Cuándo vamos a salir otra vez de luna de miel? Y ya para qué, ya tenemos 40 años de casados. O ¿cuándo es que vamos a ir a pasear? Un día de estos. ¿Cuándo me va a llevar a conocer Boyacá? Tal vez. De pronto. ¿Cuándo haya plata? Pero el problema es cuando haya plata, es cuando haya plata de quién. Porque, no, cuando haya plata. Pero nunca, nunca salen. Porque nunca hay plata. Pero tampoco se ahorró para eso. Ni se hizo algo para tratar de lograrlo. Pero, ¿simplemente qué? No, cuando haya plata. Pero no planeamos. Ahora, no me importa. Realmente no le importa. A veces usamos eso. Ah, no, eso a mí no me importa. No le importa. O solo es una expresión por salir del paso. Cuando viene en los hogares que pasa, Entonces, la hija o el hijo piden un permiso para ir a determinado lugar. Y entonces, bueno, que sí puedo ir, ¿qué tal cosa? Pues, yo pienso que de pronto sí podría ir. O el esposo, la esposa al esposo. ¿Ves que quiero ir con unas amigas a tal parte que tal cosa? ¿Por qué no? Y después, oye, ¿usted por qué se fue viendo que yo tenía que hacer tal trabajo? Tenía que hacer tal cosa. Y usted salió y se fue. Y claro, y me dejó solo viendo cómo estaba. Pero usted me dijo que podía ir. No, yo dije que tal vez podías ir. Yo dije que de pronto podías ir. Pero la otra persona interpretó que sí, que no había ningún problema. Pero después viene el reclamo. No, yo no dije. Y no estoy hablando de que le pida permiso a la esposa al esposo para salir. Simplemente que a veces, por trabajos o por algunas tareas o por algo que se quiere hacer, se requiere de la otra persona. Pero cuando la persona va a salir, entonces, ah, sí, no, tranquilo, no hay problema. Pero después, claro, usted se fue y me dejó aquí encartado con todo lo que había que hacer y todo lo que teníamos. Entonces, no, pero es que yo lo que dije fue que quizás podías ir. No dije que fueras. Esas son palabras que dañan, ¿qué? La comunicación. Eso se llama mensajes de doble nivel. O sea, digo una cosa, pero lo que quiero decir es otra. Y ese es mensaje de doble nivel. Eso daña la comunicación en familia. Ocho. Comunicación no verbal. El ojo desviado. No mirar a la otra persona. La falta de que se miren los unos a otros cuando hablan. ¿Ustedes ven la figura? Eso es lo que está pasando en la mayoría de los hogares ahora. La mamá tiene que colocar un WhatsApp. Y decir, hijo, baje a almorzar. Hija, venga a desayunar. ¿Por qué? Porque ahora todos es en el teléfono. Y no hay comunicación. Comunicación no verbal. El ojo desviado. No mirar a la otra persona. Falta de que se miren a los ojos cuando se hablan. Uno de los problemas en los mensajes es que no tenemos en cuenta tres componentes que tiene el mensaje. Y en el mensaje, hablando de la comunicación no verbal, es sentarse lejos u orientado en una dirección que no corresponde. Hacer gestos o distracciones cuando nos están hablando. Fruncir el seño. Bostezar. Señalar con el dedo. Todo esto son mensajes que estamos dando. Cuando usted señala con el dedo, está dando un mensaje. Cuando usted bosteza. Y puede ser que en ese momento sea por estreñimiento o por alguna otra cosa. Pero lo que le está comunicando a la persona es. No me interesa lo que usted está hablando. Le están hablando a usted. Ah, sí. Entonces, ¿qué está diciendo usted ahí? Dice, ya sabe que estamos aburridos de lo que estamos hablando. ¿Por qué no hablamos otra cosa más bien? ¿O por qué no decimos otra? Hacer gestos o distracciones. Distracciones. En el rostro. El rostro comunica muchas cosas. Uno de mis problemas es que tengo el seño fruncido desde hace mucho tiempo. Y entonces, a toda hora parezco que estuviera bravo. Me cuesta decirle a mi cara que estoy contento. Así que, algunos me ven y piensan. Uy, señor, le han dicho a mi esposa. Uy, señor, tan bravo. Uy, usted, ¿cómo hace para vivir con él? Pero no, es que mi seño es fruncido. Pero es que el gesto comunica. Usted comunica, con las miradas comunica. ¿No le ha pasado a usted que cuando su esposo o sus padres lo miran y esa mirada parece que si fuera rayos láser, en ese momento esa mirada lo pulverizaba? ¿Sí o no? Que viene esa mirada de... O cuando están en una reunión y la esposa de pronto dijo algo por ahí que... Que estaba como fuera de lugar y el esposo inmediatamente la mira como... ¿Y usted por qué dijo eso? Y ella se siente chiquitica. O sea, eso. Las miradas, los gestos. Todo eso comunica. Pero a veces nosotros no estamos tomando en cuenta esa parte. Y es la comunicación no verbal. Que no es de palabras, pero que sí es con los gestos. El manotear. Yo les contaba en una ocasión, o sea, cuando nosotros vinimos acá, por primera vez, cuando era antes a la iglesia en El Salvador, la iglesia se había ido a reunirse por allá en el parque, en otra, en la casa de Ginuer. Y entonces nos vinimos para acá. Y entonces empezamos a los hermanos de la iglesia a pintar y todo. Y yo cogí un machete y cuando eso en el andén había era un pasto. Y entonces yo me agaché con el machete y empecé a cortar el pasto. Y el vecino de aquí del lado no quería para nada a la gente de la iglesia. Y entonces salió y había tenido problemas con el pastor anterior. Y entonces salió y dijo, ¡ah! nuevos vecinos, qué bueno. Y yo le dije, no señor, no son nuevos vecinos, somos los mismos. Y entonces llegó y dijo, ¡ah! cambiaron de payaso pero no de circo. Entonces yo estaba agachado así con el machete cortando el pasto. Me paré y él era bajito. Entonces me paré así delante de él y yo le dije, señor, me hace el favor y me respeta. Yo a usted lo voy a respetar pero exijo que usted me respete. Y yo lo miré y el señor era pálido y era ojo así. Mirando, mirando la mano donde yo tenía el machete. Esa es comunicación no verbal. O sea, yo no le estaba diciendo nada. O sea, yo no lo estaba amenazando. Pero para él, como yo tenía el machete en la mano y me le paré y le digo, me hace el favor y me respeta. Él era ojo, ¿a qué hora voy a mandar el machete y le voy a bajar la cabeza? O sea, esa comunicación que no verbal. Lo mismo que cuando usted está pelando las papas y entonces llega el esposo y usted le va a hacer un reclamo y comienza con la mano, con el cuchillo. Y sí, y yo le dije a usted que llegara temprano porque es que yo le estaba esperando. Y es una actitud que amenazador, pero usted no lo está amenazando. Pero allí hay que una comunicación, una comunicación no verbal. Porque la persona lo que está mirando es el cuchillo. Y en qué momento me lo va a enterrar porque me está haciendo el reclamo. Entonces, tengamos cuidado con el tipo de comunicaciones. Me acordé siempre de ese señor. Ahora, con el vecino terminamos incluso tomando café en la casa tiempo después, después de un tiempo pudimos resolver las diferencias. Número nueve. Hablar en vez del otro e interrumpirle. Esa es otra manera de comunicar, de dañar la comunicación. ¿Cómo dañamos la comunicación? Cuando hablamos en vez del otro, ole, interrumpimos. Empieza a decirnos algo y nosotros inmediatamente, ¿qué? Cortamos y hablamos. Y no hemos dejado que la otra persona diga nada todavía. No hemos dejado que termine de expresar su oración, lo que está diciendo, lo que quiere expresar. ¿Por qué? Porque nosotros ya inmediatamente le respondimos. Cuando la persona está hablando, estamos pensando qué responderle. Y todavía no ha terminado de hablar. Pero ya estoy yo, ¿qué? Ya tengo la respuesta para ella. Eso daña la comunicación. Tratar de adivinar lo que el otro va a decir. Afirmaciones de tipo tú. Yo sé que no quieres ir. Yo pensaba llevarte a Melgarra, a piscinear, pero yo sé que no quieres ir por allá. No, yo sé que no te gusta ir a cine. No, yo sé que no te gustaría esa blusa, por eso no te la compré. Entonces, ¿eso es qué? Tratar de adivinar lo que el otro está sintiendo, lo que el otro está pensando. ¿A ti no te gusta ese programa? ¿Cierto que no te gusta ese programa? Y ese es parte de mi problema. A veces nos sentamos a ver un... Mi esposo y yo estamos viendo un programa de televisión o una película o algo. Y ella se para y se va a la cocina a hacer alguna cosa y vuelve. Entonces, claro, no ve la película completa. Solamente vio un pedazo. Pero tiempo después, viene la película, ella se pone a verla y yo estoy ahí. Y yo digo, ¿cierto que ya viste eso? Porque yo quiero cambiarlo. Quiero cambiar de canal. Entonces, ¿cierto que ya la viste? No, y esa es muy mala. Y el que lo mató fue el mayordomo. Entonces, dice... Y lo que estamos haciendo es... Lo que quiero es qué? Cambiar de canal. Entonces, es eso de... A ti no te gusta ese programa. Así que, mis hermanos, hablar en vez del otro o interrumpir le daña la comunicación. Número 10. Exceso de hablar. La cantaleta. Y algunas mamás creen que por echar más cantaleta... Entonces, ahí sí arreglan las cosas. Entre más cantaleta echen... Entre más repitan las cosas... Más la entienden el hablar incesante, la cantaleta... El regañar de modo persistente. Todo eso, ¿qué? Daña la comunicación. Cuando usted regaña de un modo persistente... O sea, insista e insista lo mismo. Eso no ayuda a la comunicación. Entonces, ¿esto qué? Daña la comunicación. Y hablar sin pensar lo que se dice. En la figura dice... Tenga... La tarea para hoy... Antes de hablar, por favor, conectar la lengua con el cerebro. Antes de hablar, ¿qué? Conectemos... Nuestra lengua con... El cerebro. Sé cuidadoso con tus palabras. Una vez dichas, solo pueden ser perdonadas. No. Olvidadas. Las palabras que se dicen, no las vamos a olvidar. Ya me las dijo. Esto ya pasó. Y puede ser que lo perdone. Pero eso no va a ser, ¿qué? Olvidado. Va a quedar allí. Entonces, seamos cuidadosos con nuestras palabras. Y... Número doce. No escuchar. El mayor obstáculo para la comunicación es... No escuchar. Escuchar sin enjuiciar lo que el otro dice. No interrumpir. Es una manera de decir... Te estoy escuchando. Cuando no interrumpo, le estoy dando un mensaje. Le estoy diciendo... Estoy interesado en lo que estás diciendo. Estoy interesado en lo que estás comunicando. Entonces... El mayor obstáculo para no comunicarse es qué? No. Escuchar. Y el no escuchar incluye el ignorar. El no escuchar incluye el no prestar atención. Escuchar sin enjuiciar lo que el otro dice. No interrumpir. Es una manera de decir al otro... Te estoy escuchando. Te estoy atendiendo. Estos son factores que dañan... La comunicación en la vida de familia. Comentarios. Preguntas. ¿Qué les pareció? ¿Creen ustedes que sí son factores que dañan la comunicación en familia? Que son cosas que debemos comenzar a corregir. Y no importa cuánto se lleve en el matrimonio. En la vida matrimonial hay que hacer ajustes todos los días. Y no importa si usted lleva 40 años de casado. Pues si quiere llegar al 41 debe hacer ajustes. Y si quiere pasar del 41 debe hacer ajustes. Todos los días en la vida matrimonial debemos hacer ajustes. Y no es que ya como llevamos tantos años eso ya camina solito. Cada día vienen problemas, vienen afanes. Cada día esto en la comunicación también afecta matrimonios de muchos años. Porque nos volvemos más caprichosos, más resabiados, porque hacemos reclamos que a veces no vale la pena hacer, que está fuera de lugar, etc. Entonces vamos a orar al Señor para pedirle que nos enseñe a comunicarnos en la vida de familia. Para los que llevan muchos años en su vida familiar matrimonial hay que cuidar la relación, la comunicación es vital en la vida familiar. Para los que están comenzando o llevan poco tiempo es vital cuidar la comunicación en la vida de familia. Señor y Dios nuestro te damos muchas gracias en esta mañana por tu presencia entre nosotros. Guárdanos en el nombre de Jesús. Y permite eterno Dios que la comunicación en nuestra familia fluya a fin de agradarte en todo lo que hacemos. Para la alabanza y la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor muchas gracias. Amén. Y Amén. Amén. Amén.